Todos listos una vez más. Se dio la salida, salió lento el Storm Heaven rápidamente de Estello. Se va a la punta, Relicario está segundo, Liante con Il Nono. Vienen pasando por la parte interior, adelante está Destello Il Nono. Sale a presionar temprano, Nibir Rigue. Se aparece en el tercero, cuarto va quedando el mensajero. Afuera está Liante con Papa Lindo. Faltan 900 metros para la meta. En la parte interior se va a la punta, Il Nono, una cabeza de Estello. Está en el segundo, Nibir Rigue avanza en el tercero. El mensajero está cuarto, afuera está Liante. Más atrás quedó Papa Lindo. Cuando faltan 550, adelante está Destello. Mantiene medio cuerpo en el segundo lugar. Le aparece Nibir Rigue en el tercer puesto. Sigue por la parte interior, Il Nono. Afuera está Liante. Cuando doblan la última curva, sigue el enfraje por la parte de afuera. Se va a la punta por medio cuerpo. Ahora en la parte interior, Il Nono, afuera. Nibir Rigue va dominando la carrera. En el tercero Destello, en el cuarto, Liante. Cuando faltan 300 metros para el ejemplar, Il Nono lo busca. En el tercer puesto está avanzando Liante. Adelante está Nibir Rigue. Il Nono está en el segundo lugar. Papa Lindo avanza en el tercero. Gana Nibir Rigue. Ahí le emplea Il Nono. Tercero Papa Lindo allá afuera. Sobre el mensajero de Peliantem. Más atrás, Estello. Con Lombardo. Más atrás llega Relicario. En el último lugar. Start of Heaven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!